Palabras de mujer Las quiero repetir para que tú, igual que ayer las dices, soy yo santo, palabras de mujer Aunque no quieras yo ni quiera Dios, lo quiso Dios, hasta la eternidad me seguirá mi amor Como una sombra iré, me le fumaré tu inspiración Y junto a ti estaré también en tu dolor Aunque no quieras tú ni quiera Dios, lo quiso Dios, hasta la eternidad me seguirá mi amor Hasta en tus versos me guiarás, hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quiera Dios Lo quiso Dios Hasta en tus versos me guiarás, hasta el agua y en el sol Aunque no quiera tú, aunque no quiera Dios Palabras de mujer Buen provecho